Muy buenas, soy AzeropG, hoy estamos en Dead by Daylight y no acostumbro nunca a hacer una partida como superviviente y luego una como killer, ¿no? Así que tenía un par cortitas y digo, vamos a hacer un vídeo y así a la gente le mola más, ¿no? Porque hay una como superviviente y una como killer. Déjame un like y todos esos rollos, suscripte si no lo estás, vamos allá. Granja Colwyn, bueno, vamos a ver qué tal. Tenía el ratón en otra ventana, tíos. Se ha visto por ahí un momentillo. Vamos a ver. ¿Qué killer tendremos? Vamos a ponernos aquí del tirón. No escucho nada, ¿eh? No escucho nada, ni veo nada. Me intriga. No ha pillado a ninguno. ¿Qué está pasando aquí, tíos? ¿Qué está pasando aquí? Vale, ahora sí. Está entretenido con uno y bastante lejos porque no lo he escuchado. Así que vamos a acabar el motorcito tranquilamente. Y nos moveremos. Que tenemos aquí un tótem que podríamos hacer. Hostia, pues no está nada lejos, ¿eh? No está nada lejos, así que vamos a ver cómo lo cuelga. Espero acabar el motor antes de que venga hacia aquí. Espero que no lo vuelve por aquí muy cerca. Está en el suelo otra vez, ¿en serio? Lo cuelga ya. Vale. Motor acabado. Y otro motor acabado por allí, chaval. Te ha venido todo junto. Dos motores seguidos. ¿Quién será el killer? Joder. No hemos escuchado nada, ¿eh? ¿Puede ser Myers? Creo que podría ser Myers, ¿eh? Van a sacarlo ya. Vamos a ponernos con esto. No he visto al killer todavía, tíos. Voy a poner con este motor. Del tirón. Pero, hostia, estoy muy... Extrañado de no ver nada, ¿eh? Yo creo que podría ser Myers, ¿eh? Porque no he escuchado nada. En lo que va de partida. Pega un sustito, ¿eh, chaval? He visto... He visto moverse... El maizal. Y he dicho, ojo... Que como sea Myers, puede ser... Que ni me entere, ¿no? ¿Qué está pasando, tíos? El killer o está totalmente despistado... O es un tipo de partida que no me ha pasado nunca, ¿no? Que no... Ni siquiera he visto al asesino todavía. Y nos quedan dos motores. Muy bien. Vámonos de aquí. Ahí hay otro. Pues nada. Démosle caña. Démosle caña, compi. Me ha pillado con la mano ahí... Pensativo, ¿no? Partida muy extraña, tío. No me lo puedo creer. La verdad, que llevemos... Esto de partida... Que queda prácticamente un motor por acabar... Y no haya visto al killer... Me parece... Muy extraño, tíos. Vale, es la cerdita. La cerdita sexy. Ojito, que puede ir agachada por ahí... Y de repente... Te pega una puñalada. Así que tenemos a la cerdita sexy. Vale, vale, vale. 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 Pues nada, vamos a ir a buscar el motor... Ahí hay un motor... Que podríamos hacer. Y si la cerdita sexy nos deja... Pues cojonudo. Otro motor hecho. Por ahí he visto... A una de mis compis correr. Así que puede ser que... La cerdita sexy vaya detrás de ella. Podría ser. Hay que tener cuidado, eh. Porque en cualquier momento... Puede venir agazapada... Nos pega el puñalón, eh. Tenemos la puerta al lado... Así que eso está guay. Tíos, no sé. O el killer está muy despistado. O nos la juega al final de la partida. O esto es una partida muy rara... De las que yo... Nunca he visto, tíos. Vale, vamos a hacer esto. Me voy a esconder aquí un poco. Porque yo creo que va a venir ahora. Tenemos la puerta muy cerca. Vale, vamos a recuperar el sprint. Tenemos la puerta muy cerca. De donde estaba... Haciéndose el motor. Y yo creo que puede venir a echar un ojo, ¿no? Si por el contrario... El compañero ha ido directo a puerta a abrir... Pues oye... Eso que nos llevamos, ¿no? Está ahí el loco, o sea... ¿Qué cojones está pasando, tíos? Puerta abierta. La ha abierto él, vale. O sea, yo flipo, tíos. Ni siquiera hemos visto al killer. Madre mía. La cerdita sexy invisible. Ahí está el pollo cargándose un gancho. Estamos tres aquí. El otro no sé dónde está. No sé si estará abriendo la otra puerta o qué. Saboteando el gancho. Ahí lo tenéis. Saboteado. Pues vámonos, ¿no? ¿O qué? Es que me niego, me niego un poco a irme sin ver a la cerdita sexy, ¿no? Pero no la vamos a jugar porque... Vamos a seguir a este a ver qué hace. Está haciendo puntos. Nada, pues... Oye, no sé. Una partida rara, pero... Nos vamos a ir, ¿no? Y vamos a coger los puntitos porque, total... Aquí lo único que hacemos es jugárnosla. Hemos ido muy rápidos. No sé si es que se habrá quedado AFK, pero no creo porque ha colgado a uno. Así que... Como me estoy aburriendo un poco... Nos vamos a pirar, tíos. Vamos a pirarnos. Tía, muy rápida, no sé. Cosas que pasan, ¿no? Vamos a ver qué tal de puntitos. No sé. Es que no hemos visto ni al killer. O sea... Un killer que podríamos decir... Bueno, porque hemos visto la máquina de Saw, ¿no? Y sabemos que era él. Que era la cerdita sexy, pero... Podríamos decir que ni siquiera sabíamos... Qué asesino nos ha tocado, tíos. Bueno, y me voy con... Más puntos que nadie. Joder, cojonudo. Desguace auto-heaven. Auto-heaven. Vamos a ver, tíos. Porque... Ha tardado un montonazo en cargar y efectivamente falta un superviviente ya de entrada. Dios mío. ¿Qué vamos a hacer con este juego, tíos? Un buen juego. Sin duda. Y que cuesta mucho encontrar partidas. Se cae la gente de las partidas. Bueno, en fin. Vamos a ver, porque que sean tres no significa que me lo vayan a poner fácil. De entrada partimos con algo de ventaja. Pero no significa nada, ¿vale? Aquí están trabajando, ¿eh? Llevas un toque. A tirarle botellita. ¿Me equivoco yo o te equivocas tú? Muy bien. Vale, pues... Vamos a colgarla aquí. Aquí mate. Aquí mismo. ¡Eh, loco! Pero te quedas, tío. Ha venido muy rápido, ¿no? ¿A por esta? ¿O qué, loco? Vamos a ver, porque... Bueno, sí, aquí hay un... ¡Oh! Y esta por aquí. Toma, te llevas un toque. Va a salvar a la otra, obviamente, pero bueno. ¿Qué podemos hacer? Se ha llevado un toque, por lo menos. Y imagino que se van por allí, ¿no? No hay una por aquí, ¿eh? Aquí he perdido la pista. ¿Queda por aquí alguna? No se ha quedado por aquí. No he sabido leer bien ahí la pista, tíos. Vamos a joder este motor. Dale. Dale, loco. Venga, tenemos botellitas. Vamos a ver dónde está esta gente. Aquí hay una. Muy quietecita. Se estaba curando ahí. Al suelo que te has ido. Vale, pues tenemos un ganchito... ...por aquí. O sea, uno tocado, el otro colgado. No, el otro muerto. Se estaba pensando, digo, me ha parecido escuchar que moría uno, pero... Vamos a ver si encontramos al que falta. Igual está esperando a que salga la trampilla, pero bueno, tendrías que hacer algún motor más, creo. Madre mía, cómo se te va la olla, tía. Y lo di al árbol, bien. Pues nada, estás en la mierda, ¿no? Estás en la mierda, tía. Madre mía. Vaya liada. Vaya liada. Mira, ahí tenemos un gancho de los azules, así que vamos para allá. Y aquí acaba todo. La partida ciertamente rápida. Ciertamente rápida, tíos. No les ha dado tiempo a hacer nada, ¿no? Una colgada aquí, la otra allí. Ese ha muerto Insta y esta está aquí aguantando. Muere ya, hombre. Bueno, pues, no sé. Muy rápido, ¿no? Mucho rato esperando y luego una partida muy rápida. Les ha salido un poco mal, tíos. Eso es cierto. Les ha salido muy mal. Y encima, bueno, eran uno de menos. Pero no lo han sabido... No lo han sabido llevar, ¿no? Vamos a ver qué tal de puntos. Bueno. No ha estado mal, ¿no? No me han dado muchos puntos, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo vamos a dejar por aquí. Por hoy ya está bien de Dead by Daylight. He grabado tres partidas y las dos como killer. Me ha costado muchísimo encontrarlas. Así que déjame un like y todos esos rollos. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete si no lo estás!